¡Échale en chino! ¡Quema esa mierda! ¡Quema esa mierda! ¡Quema esa mierda! ¡Quema esa mierda! ¡Van la shit, madafaka! ¡Extún están en tu área! Conectando cuadra con cuadra Muchos barrios de la caca Prenden la patrulla de caqueado La comisaría de caqueada Miedo de la gana y le queman las patas ¡Falta poliza, shit, opaca! ¡Cuántas calaveras han dejado sembradas! ¡Cuántas personas no volvieron a casa! ¡De cuántas injusticias es el tiro en tu placa! ¡All the fucking cops and bastards! 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 ¡No! 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 ¡No!